¿Qué tal México? Buenas noches y bienvenidos a Mundo Universitario, un espacio donde todos los jóvenes pueden expresarse libremente. Sintonízanos ya a través de nuestras redes sociales a partir de las 9 y media de la noche, déjanos tus comentarios y por favor suscríbete y aquí están nuestras redes sociales. Te esperamos. Mundo Universitario 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 Gracias por sintonizarnos, nos vemos en una nueva edición de Mundo Universitario. No olvides suscribirte al canal para conocer todo acerca de la vida estudiantil. Hasta la próxima.